Yo veo a alguien atrás tuyo. ¿Qué pasa? Se sumó un quinto integrante que está totalmente en casa. Aparece... Le damos la pelota, ¿no? Bienvenido a Emi Coronel. Bueno, le damos un fuerte aplauso a Emi Coronel. Le damos una bienvenida. Esto es un poco de debate de fútbol en vivo. Así que arrancamos con esta frase de Galeano. Ahí estamos. Rara vez el hincha dice, hoy juega mi club. Más bien dice, hoy jugamos nosotros. Bien sabe este jugador número 12 que es él quien sopla los vientos de fervor que empujan la pelota cuando ella se duerme. Como bien saben los otros 11 jugadores que jugar sin hinchada es como bailar sin música. Poesía. Muy bueno. Poesía. Así que tenemos la frase que jugar sin hinchada es como bailar sin música. Ahí lo podemos ver a Galeano para todos los que se preguntaban quién era el muñeco que estaba en el abajo de Alan. Es Eduardo Galeano, repaso, escritor, periodista y filósofo uruguayo. Esta frase es parte de un libro que le escribió El fútbol a sol y sombra. Gran libro, tiene cuentos muy lindos. Que fue publicado en el 95 en el mismo año que se jugó la Copa América en Uruguay. Inspirado un poco por todo lo que fue el acontecimiento. Galeano siempre recuerda de que su sueño era ser jugador de fútbol pero que no le dio porque no le daba el nivel. Y se dedicó a escribir, como el 90% de nosotros los periodistas. Habla por vos. En el mismo libro, en el fútbol a sol y sombra, habla del impacto que tiene el fútbol en la vida de sociedades enteras. Como recién repasábamos, habla de características a nivel humano. Y también cómo se maneja el fútbol y la historia detrás de los mundiales del fútbol. Un poco también de cómo es el negocio. Concretamente, esta frase de jugar sin hinchada es como bailar sin música es del cuento El hincha es muy cortito, está bueno, léanlo. Y con esta frase, lo primero que... Yo tengo mi frase también, ¿eh? Sí. Tengo mi frase. Lo primero que se me viene a la cabeza es que tiene, primero que tiene mucha razón de que jugar sin hinchada es como bailar sin música. Y a mí se me viene el tema de las locuras que pueden llegar a ser los hinchas de fanáticos por un equipo. Se ha visto a lo largo, siempre que hay una competición importante mundial, Copa Libertadores, Sudamericana, Copa Argentina también, por qué no, un hincha de Chaco Forever que llega a la semifinal. Hace cosas impresionantes por su club y todo el amor que le pone. Y para eso quiero que Omi nos cuentes un poquito de esto. Cosas sin sentido que hicieron los hinchas por su club. Bueno, te cambio un poquito la frase del periodista este uruguayo. Yo digo que para mí el fútbol, la hinchada y el público es como el tango. Se baila a dos en pareja. Si uno no está, te cambio la frase. Si uno no está en el tango, no hay baile. Me encantó. Tenés que cerrarle esta. Y tengo varios ejemplos, pero tengo uno puntual que ahora se lo voy a estar pasando a comentar en la pandemia y ahí me van a decir esa frase que dijiste, tenés razón. Bueno, empiezo, muchacho, tan preparado para que le empiece a hablar algunos ejemplos de por qué es tan importante para el fútbol, para los futbolistas, para todos, el público y la hinchada. Sí, obvio. Más vale. Bueno, mirá, esto me pasó algo a mí, creando contenido, ¿sí? Vamos a arrancar algo personal, después voy a dar algunos ejemplos que no fueron personales. Mirá, entrevisté a un hincha de River más o menos hace un poquito más de un año y medio y le decía, mejor dicho, le preguntaba, ¿cuál fue tu mayor locura que hiciste por el club? Bueno, me decía, en la Copa Libertadores 2018, en el partido de River Racing por Copa Libertadores, partido que River juega de local, creo que fue partido de vuelta. Dice, compré la entrada y para venir a la cancha no pagué la luz, me quedé sin luz por dos meses. Ahí está. Hablando un poco, ¿no? Lo que es la locura, la pasión del hincha. Bueno, no sé si ustedes lo harían esto de no pagar la luz, comprar una entrada, quedarte sin el servicio por dos meses. Ese es uno de los tantos ejemplos que tengo. Pero bueno, como vos, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa acá, Nelly? Muchachos, yo veo, yo veo, alguien atrás tuyo. ¿Qué pasa? Se sumó un quinto integrante que está totalmente, por favor, mírenlo. Está cómodo, se lo ve cómodo, la verdad. Le damos la pelota, ¿no? Así como está. Hacemos una pequeña interrupción para saludarlo. No, no pasa nada. Bienvenido, Emi Coronel. Bueno, le damos un fuerte aplauso a Emi Coronel. Le damos una bienvenida. Emi, creo que vos no estabas viendo, pero mirá, te ves ahí. Entonces, estabas ahí, ¿cómo estás? Por eso se reía. Che, Emi, estuve preparando esta info y esos muchachos se me cagaban de risa. ¿Cómo es esto? Sí, se te veía cómodo. Tomate, sumate, por favor. Che, perdón, boludo, pensé que no llegaba a la cámara técnica. No, no, no. Que no me acomode nada. Se te veía muy cómodo, la verdad. Se te veía muy cómodo. Estoy arruinado. ¿Cómo estás, Emi? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias por invitarme. Un aplauso nuevamente para Emi. Bueno, vamos. Gracias, gracias, gracias. Gracias, querido, ahí el... En el mando. Está todo mal con vos, loco. ¿Qué dices, che? Está todo mal. Nos hablaste en un día sin bardo y nos dijiste los... Medio de sextos. Bueno, pues... ¿Qué, Emi? Los fui de Messi, a mí me... Sí, sí, sí. Yo hablo mal, pero... Pero sí estoy al verlo. Ah, pero me encantaría... Pará, no, no. De palabra, ¿estás acá? Está bien, ponele que eso estuve mal, pero estoy acá. No, son altos, tal. Me llaman de todos lados. Un pequeño chascarro para empezar a hablar. No, soy bruto, soy tan bruto. Una budeza, una chiridota. Porque me apuró el nombre y yo me acordaba... No, porque escuchá, me confundí yo. Táctica cero, vinieron a casa. Después de distintos lugares me mandaban la historia. Entre todos sumamos como 42 cuentas. Claro, hijo de puta. ¿Viste lo que es cuando uno la está remando? Me refiero loco, no, está bien, pero yo digo, me sirve vodka y ahí lo dije, me sirve. Sí, 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 sí. Mirá, Emi, mirá lo que tenemos para vos. Estoy acá. Por si pinta el hambre, Emi, ¿eh? Sí, ahora estoy medio... Venís igual de modo... En modo light. Unos hambuchitos para Emi, ¿eh? No puedo cabear todos los días. Me quieren mandar. Podemos contar lo que iba... Podemos confirmar que esto es jugo. Esto es jugo. Con vodka, no. No, no, para... No, no, para son las siete y media de la tarde. Para las lunes. No, muy gracioso la secuencia. Estaba... Excelente. Y me tiraba... Uy, allá estoy, güey. Sí, sí, sí. Estás muy bien de perfil, Emi, ¿eh? ¿Quién está ahí, Neusta? No, Eduardo Aliano. Ah, Eduardo Aliano. Presentamos la frase. La frase del programa es jugar sin hinchadas es como bailar sin música. Si querés, Mauro, contá. Ponelo un poquito en contexto. Te pongo en contexto. Nosotros en el programa traemos una frase de una persona, un jugador, entrenador, periodista. Sí. Y a partir de ahí analizamos y vamos disparando de diferentes temas. Justamente, un poco para hacer juego con vos, trajimos la frase de Eduardo Aliano que está en el libro El Fútbol a la Sol y Sombra, concretamente en el cuento de El hincha. Sí. Y Eduardo Aliano recita esto que es jugar sin hinchada es como bailar sin música. Este es un programa culto. No, está bien. Pero imagínate yo que dije que era Neusta porque no veo nada. Escuchá, pero es verdad. Es verdad. Es un espectáculo lo que dijo. Justamente, hombre, estaba hablando de locuras que hicieron. Yo escuché la de la luz. Sí, sí, sí. Un hincha de River me dijo eso. Lo que pasa que yo con 40 años, ya con la vida que llevo, no hago ni en pedo nada de eso. Pero ya fui joven, no puedo ser mentiroso y hice locura. ¿Te acordás cuál es nada? No sé, no sé. No, pero de plata no porque gracias a Dios nací en una cuna de oro y no tuve que hacer eso. Voy a mentir. Pero ¿hasta dónde, Emi, puede llegar la pasión de un hincha? No, ilimitada, ilimitada. Se separa, dejan hijos, familia, hijos internados, cualquier cosa. Y bueno, vos, Omi, mismo hiciste videos afuera de la cancha preguntándole a la gente si quería la séptima o a la pareja. Yo hice, sí. Previo a que Boca pierda la final, hice una entrevista, un video. En el que preguntaba a los hinchas de Boca, ¿dejarías a tu pareja por seis meses a cambio de que Boca gane la séptima Copa Libertadores? Sí, la dejo, un año, dos, tres. Pero ni la pensaba. Y era consenso, ¿eh? Obviamente. Y en el video habrán sido entre siete u ocho personas más o menos que aparecen. Dos o tres estaban, bueno, no aparecen en el video, pero estaban la novia, la pareja, estaban al lado. Y a uno se le armó una cuando dijo, sí, la dejo. Pero, bueno, hay de todo contexto, ¿no? Para esto que vos decís a mí, que lo que el hincha puede hacer por su club me parece que no tiene límite, eso es verdad. No tiene límite. Hoy me encuentran de otra manera, con 40 años, detestando al jugador de fútbol. O sea, no haría nada por un jugador de fútbol, nada más iría rápido para pedir lo que tiene puesto. Estás más cerca de dejar, no sé, de faltar a... Estás más cerca en el tiempo de dejar y hacer una locura o de ser el viejo que se sienta en el café y dice, no, estos pibes no conjo a más. En mis épocas luchas y pederneras eran otra cosa. Me encanta. ¿Sos sabés que me estoy preparando para putear? Soy socio del 99 en River. Mirá. Estoy esperando ser vitalicio para que me den un lugar y putear todo el día de que empieza hasta que termine. A todo. Es como el puero del puteador. A los que cuidan la cancha, a los que me acomoden, al que tengo al lado, al 4, al 3, al de allá, a la hinchada de ese momento, esto no existe. O sea, la barra de River de ese momento. Estoy esperando para putear a todos. Totalmente. Es lo único que me queda. Es el puesto de puteador oficial, digamos. Es el más grande que hay. Sin ningún tipo de pudor. Viejo, grande, gordo y hijo de... Tiene que ser un puesto de una dirigencia de River, capaz. Quiero putear, quiero putear. Dirigente yo no creo que sea de nada porque para ser dirigente tenés que... dedicar tiempo y yo la vida que tengo hoy demasiado hago y no quiero perder más.